Casado despeja la duda sobre su oferta a la exvicepresidenta. Yo lo que le he dicho a Soraya de Santa María es que me encantaría que estuviera en el comité ejecutivo. Primero lo tiene que decir él, pero ya le he dicho que yo voy a seguir en política sin necesidad de puesto de por medio. No le exigirá un puesto, dice, pero sí proporcionalidad para los que la votaron. Pues esa gente también pudiera haberse representado digna y proporcionalmente en todos los órganos de dirección del partido. No se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en apenas dos días, sino que ha habido un congreso que ha delimitado quién tiene que liderar la construcción de equipos. Abiertas las negociaciones, entran juntos al salón de plenos, mientras los corrillos y las conversaciones continúan fuera y dentro de la sala. Hemos hablado de la familia, fíjese, de la familia de nuestra familia, lo digo porque es que a ver si vamos a interpretarlo en términos políticos. Ante la incertidumbre, quienes suenan en las quinielas como candidatas a secretaria general se ponen a disposición. Lo que el presidente decida. Dispuesta a trabajar con el presidente Pablo Casado donde él considere. Los dos equipos se sentarán esta tarde para tratar de diseñar el organigrama definitivo, una propuesta que será ratificada en el primer comité ejecutivo de mañana.